Vamos a hablar de los S-Land Yo soy una persona que sabe Voy a hacer un comentario muy de puto Pero dos cosas Uno, me gusta mucho la campera que tiene Jigglypuff Y dos, me gusta mucho la silla de Hello Kitty ¿Por qué? Porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el color rosa Quiero tu pito No le gusta el marrebu-